Mi hermana es fan tuya, yo la verdad nada más te he visto cuando ella te está viendo Pero ella se enteró que va a ser mamá y ella dice que no está lista, pero yo sí quiero ser tío xd Pero pues es que vale que eso es lo que tú quieres, es lo que ella quiere A ver Le puedes mandar un saludito y fuerzas, te lo agradecería, se llama Luna Hola Luna, ¿cómo estás? Primero que nada, un besazo en el quesazo Segundo, tú no le creas a tu carnal, tú no le creas a tu hermano, que él quiere ser tío Güey, mis papás quieren ser abuelos de esos chingos Aquí va de nuevo, aquí va de nuevo para la Luna Hola Luna, ¿cómo estás? Primero que nada, CTTQM, muchísimas gracias por seguir a este pedazo de ser humano Segundo que todo, tu hermano me está diciendo que quiere ser tío, que no sé qué Mis papás quieren ser abuelos de hace un chorro y yo les digo, a mí me vale queso Si no estás lista, no estás lista hermana, vámonos No sé Qué mal que interrumpané de veras capa Si no estás lista, no estás lista hermana, vámonos ¿O cuántos años tiene? Porque si me dices, güey, no está lista, pero tiene 33 Necesito más contexto, no sé qué consejo dar Tiene 25 Ay no, mamis Hermana, si no estás lista, no estás lista, pero si sí estás lista, te vamos a apoyar y te vamos a querer mucho por siempre Y si no estás lista, te vamos a apoyar y te vamos a querer mucho por siempre Cualquier que sea tu decisión, te queremos mucho Y si tu hermano quiere ser tío, pues que te valga un kilo de verdura A menos que él también lo cuide ¿Verdad? Y así, muchas gracias Ya, Gonzalo Te están viendo tus hijos, Gonzalo, concórzate ya Bien hecho Ay no Ay Dios mío, es que ella dice que tiene miedo, pero le digo que yo le voy a dar lujos a mi sobrina Es que perdón César Porque tú, como dices, tú no, o sea, tú no sacas mucho de este cotorreo Pero la verdad creo que no soy la mejor persona para darle ánimos a alguien que va a tener un bebé Y mientras más hablaba, y mientras más hablaba, más sentía que la estaba cagando Y sentía que la estaba cagando más y más y más ¿Qué? ¿Cómo que no? Ay chile, perdón No se lo vayas a mandar a Luna No le mandes ninguno, ninguno Vamos a grabar otro, ¿ok? Vamos a grabar otro mensaje para Luna Espérame Espérame, espérame Todo eso que acaban de ver, no, no, no Nada más venía por un saludo, güey Y yo terminé ya, que haciendo que valiera todo queso Ya, Gonzalo Te están viendo tus hijos, Gonzalo, compórmate ya Hola, Luna Hola, Luna Espero que estés muy bien Felicidades por tu embarazo Tu hermano dice ¿Qué? No, amigo, recurbio Recurbio Espérame Déjame grabar Déjame grabar bien Necesito grabar bien Espérame Va de vez Hola, Luna Muchísimas gracias Por ser parte de la quesitología Tu hermano César Me dijo Pícate el culo, perra apretada Güey, por favor Por favor Ya basta, Freezer Por favor, ayuda Ayuda Antes que me apaguen el micrófono Sígueme su madre toda Ay, Dios Por favor Por favor Déjenme arreglar esto Déjenme arreglar Abro hilo de cómo es tan dupera Me dio un mal consejo de vida capa Ay, no Luna Muchas felicidades Tu hermano te quiere mucho Y nosotros también Ya, esta queda Ya, esta fue la que quedó, güey Ya, de qué No mames Qué asco Este ¿A quién más sigue tu hermana? De qué Pues Vemos y le conseguimos un saludo Podemos encontrar un saludo más cristiano ¿Verdad? Ay, Mariana Ay, no, sí, eso sí Ahora ya la está pidiendo mucho ¿Qué onda, mano? ¿Cómo estás, Luna? Oye Ah, me están locos Felicidades, Luna Ah, me loco Por eso, mano No No Muy astérico de tu parte No, yo no soy el Mariana No es Marina Es Mariana Es Marina Es que yo pensé que tú eras el Marina Porque tienes nombre de mujer Y pareces vato Luna, muchos saludos Te queremos mucho Y te queremos ver triunfar Venga, de ahí Gracias, gracias Un momento Este no es el típico mensaje de Mi hermana va a tener un hijo Voy a ser papá No, ¿verdad? No Ah, ok, ok, ok Mi hermana va a tener un hijo 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 Mi hermana va a tener un hijo